¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 que me habéis pedido mucho que casualmente subí de una forma un poco rara en el canal y que hoy voy a explicar para todo el mundo, para toda la Saiyan Squad. Se trata de las llaves de personalización. Hay personajes que se pueden personalizar y se pueden conseguir estas llaves de personalización para activar el diseño, tanto de habilidades como de skin, como de un montón de cosas. En teoría es gratis y cuando digo gratis ya sabréis por qué lo estoy diciendo más adelante en el vídeo. Como siempre mi nombre es Marc, dale un buen like, activa la campanita para más vídeos así, porque esto empieza. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, para explicaros esto os los voy a explicar con imágenes, ¿vale? ¿Qué son las llaves de personalización y cuántas llaves de personalización hay? Nos vamos a ir a la... bueno, antes de irnos a la bolsa, nos vamos a ir a este muñequito. Personalización de compañero. Este es el muñeco en el cual vamos a poder personalizar nuestros personajes de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Es necesario algo para poder personalizarnos? Sí y no. Es necesario tener algunos DLCs, los personajes, algunos de los personajes que se pueden personalizar se necesita el DLC y para otros muchos no. Con el juego original basta. Yo recomiendo que compréis todos los DLCs de Xenoverse 2 para poder personalizar los compañeros. Bien, para poder personalizarnos tenemos que conseguir estas llaves de personalización, ¿vale? Como veis yo tengo un total de 10 llaves de personalización. Cada número equivale a un personaje. Por ejemplo, aquí podemos personalizar a Goku Super Saiyan 4, que en un principio se podría personalizar de forma gratuita. Luego tendríamos en el número 2 a Vegeta Super Saiyan 4, que se puede personalizar de una forma gratuita también, en un principio. Luego tenemos el 3 que es Strunks. Tenemos el 4 que es Super Saiyan Blue vejito. Aquí tendremos ya que necesitamos el DLC o por lo menos el primer pase de temporada donde sale vejito, ¿vale? Luego tenemos a Gogeta, que también en un principio podríamos personalizarlo. Es el Super Saiyan Blue, con lo cual necesitamos el DLC de Gogeta Super Saiyan Blue para poder personalizarlo. Luego tenemos a Tapion. Necesitamos también el DLC número 5 para poder personalizarlo. En el número 7 tenemos a Goku Black Super Saiyan Rose. Necesitamos el DLC, creo que era el 2 o el 4, no me acuerdo, para poder personalizarlo, ¿vale? Luego tenemos la llave de personalización 8, el Android 17, Dragon Ball Super. También necesitamos el DLC, creo que era el número 6 o el 5, si no recuerdo mal. Luego tenemos el número 9, que es Janemba. Ya lo tenemos en el personaje, por tanto es gratis. Y luego tenemos a Broly 100% Super Saiyan Full Power. ¿Dónde se pueden conseguir esas llaves de personalización? Pues muy, muy sencillo. El primer bloque, ya lo hemos cubierto, es que algunos personajes, los que están en el juego, necesitas conseguir la llave y ya está. Y otros personajes necesitas los DLCs para conseguir esa llave y para poder activar la personalización. Si no, como no habéis comprado el DLC y no lo tenéis, no podéis activarlo. En los eventos vais a poder conseguir ciertos personajes, ¿vale? Por así decirlo. Espero que no se me bloquee la Play. Ciertas llaves de personalización. Como veis, yo lo tengo en color oscuro, porque ya lo he conseguido. No existen más llaves de personalización, por tanto, yo ya no puedo conseguir más. Pero en estos eventos hay un porcentaje de que te lancen esas llaves de personalización. Y ahora vamos a lo siguiente, Mark. ¿Qué se puede personalizar aquí dentro? Bueno, pues bueno, aparte de que las llaves de personalización se pueden conseguir y activan el desbloqueo de personajes, también hay otra forma de personalizarlos con algunos otros personajes y es mediante los regalos que hay en la tienda online. Pero eso no lo vamos a comentar en este vídeo porque no es relevante. La tienda de medallas TP muchas veces activa la sección de regalos y ahí podéis comprar también regalos por unas medallas TP. Nos vamos a la personalización de compañero. En algunos personajes, yo por ejemplo aquí a Goku tengo el traje de invierno, pero por ejemplo, mediante regalo podemos conseguir este traje. Y luego tenemos el de GT, ¿vale? A mí me gusta el de invierno porque me recuerda al Dragon Ball Super, aunque probablemente cambie a la parte de GT porque me gusta bastante. De final de Z. Vamos a llamarle final de Z a principio de GT porque para GT la parte de abajo es de color mostaza y la de arriba es un poquito más azul. Pero bueno, el final de Z, por así decirlo. Aquí no solo se pueden cambiar las stats, el diseño, sino que se pueden cambiar también habilidades que vais a necesitar por medallas TP y también se pueden cambiar estadísticas. Es decir, podemos desbloquear estadísticas, combo tipo B, combo tipo salud tipo B. Podemos hacer varias calibraciones de personajes, ¿vale? Y cambiar la superalma. También podemos añadirle superalmas a Goku. Yo esto normalmente no lo toco mucho. ¿Se podría desbloquear? Sí, pero no lo hago. No lo suelo hacer. Luego, para activar este personaje, o sea, es decir, una vez lo tengamos personalizado para seleccionarlo, simplemente tenéis que ir a combate libre. Os lo voy a enseñar aquí para que lo veáis y os voy a enseñar más adelante cuántas personalizaciones hay. Pero aquí simplemente os tenéis que ir a modo libre, nos iríamos al Goku. ¿Y veis que hay una ranura en color rojo? Pues simplemente la seleccionamos y es nuestro Goku traje de invierno. Bueno, yo tengo algunas personalizaciones. Tengo aquí, por ejemplo, este Gohan personalizado. Simplemente nos tendríamos que ir a hacer un combate y ya estaría, ya lo tendríamos. Creo que esta opción está bastante bien. Esa opción no es del todo gratuita. Ahora tengo un vídeo en el canal de cuando estaba un poquito enfermo y tal, pero ahora que estamos bien, pues bueno, pues hago este vídeo de un plumazo y ya que mucha gente me lo preguntáis, voy a activar una lista de producción donde solo van a haber guías y ahí vais a poder encontrar absolutamente todas las guías del Xenoverse 2. Voy a realizarlas porque hay guías de muchas cosas que no he realizado y ahí vais a poder obtener todas esas guías y así cuando me hagáis alguna pregunta, pues bueno, podéis ir a la sección de guías y si la apoyáis, pues podéis ayudar a muchísima gente. Los que lo tengáis, pues enhorabuena y los que no, pues podéis ayudar a mucha gente a reunir esas cositas que les faltan a ellos, ¿no? Que yo creo que es bastante interesante. Yo me he puesto carga máxima, lo necesitaba y me he puesto el Super Saiyan 3. Me he puesto el Super Saiyan 3, perfecto, con Goku, que está bastante guapo. Está bastante guapo. Vamos a ver si pillamos a Gohan-san, ¿vale? Tenemos el Super Mundo de Energía y el Super Kamehameha. No le he dado. Ah, pues sí le he dado. Y le noto la resistencia, ¿eh? Ojo, cuidado. Y ahora voy con una Genki-dama a reventar a Gohan-san, a Chico Gohan-san. Que si le doy lo reviento. Perfecto. Pues ahí tenéis la personalización y para qué sirven las llaves de personalización. Quería hacer un vídeo extenso sobre las llaves de personalización en Xenoverse porque mucha gente no sabe aún la funcionabilidad, no sabe aún cómo funcionan estas llaves de personalización. Y creo que es importante, ¿no? Que lo sepáis. Creo que es importante que estas personalizaciones las tengáis en cuenta para, en un futuro, pues bueno, poder realizar cualquier tipo de cosa en Dragon Ball. Pues bueno, pues Xenoverse 2. Si os ha gustado el vídeo, chicos, podéis darle al botón de like, sobre todo seguirme en Twitter y en Instagram porque ahí subo cositas de Dokkan, ahí subo muchas publicaciones que tienen que ver con Dragon Ball y muchas cosas entretenidas, tanto al Instagram, que tenéis en la descripción, como al Twitter y también mi canal de Twitch. Si queréis jugar al Fortnite, ahora estoy intentando conseguir la skin de Rick Sánchez, la tenéis también ahí abajo en la descripción, con lo cual podéis seguirme en esas tres redes y yo encantado de atenderos y de estar con los Saiyans. Chicos, gracias por estar aquí una vez más, gracias por acompañarme en esta gran aventura y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!